Sí, como bien mencionabas, se trata de una campaña solidaria con el objeto de juntar medicamentos de venta libre. Todo esto está destinado a la sala de primeros auxilios de la comunidad La Estrella, que está ubicada en el norte salteño, en el Chaco salteño, a 200 kilómetros aproximadamente de Tartagal y a 5 kilómetros en la frontera de Paraguay, es una zona fronteriza. Bien allá arriba, en el norte. Exactamente. ¿Cómo llegaste a tomar contacto con ellos, con esta fundación? Porque le recordamos a la gente que esta campaña está dentro y tiene el aval de una fundación. Sí, bueno, yo soy voluntaria de una fundación que se llama Redes Solidarias, que tiene sede en Capital Federal y que hace aproximadamente 30 años que trabaja en la comunidad, que brinda tareas humanitarias, proyectos humanitarios con el tema de los voluntariados, campañas solidarias, también proyectos educativos, como es el caso de talleres de informática, que están destinados a los jóvenes, talleres productivos como Huerta Orgánica, por ejemplo. Sí, sí, hace una labor bastante interesante. ¿Y esta fundación se dedica a asistir a estos pueblos originarios, a los aborígenes o en general? Sí, más precisamente a esta comunidad, a la comunidad La Estrella. Sí, 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 sí. Bien, ¿y desde qué momento empezó a funcionar? ¿De qué época la fundación? Y hace aproximadamente 30 años, creo que de 1996 me parece, si no recuerdo mal. Sí, hace bastante. ¿Y como voluntaria vos, cuánto tiempo has? No, yo empecé hace poquito, en agosto pasado fue mi primer voluntariado. Estuve ahí en la comunidad conociendo el lugar y bueno, ahí surge todo esto. Qué lindo, qué lindo que, ¿por qué tomaste la iniciativa de ser voluntaria? Bueno, no, sí, me lo busqué, busqué, o sea, me gustó el trabajo de ellos en las redes, en las redes, estuve ahí averiguando en la web y me gustó mucho, me parece interesante y bueno, me sumé, me contacté con la fundación y me sumé. Al momento de llegar a estos lugares, ¿cuál fue tu primera impresión? Y bueno, es otra realidad, bastante diferente a la nuestra, otra cultura también. Es una experiencia muy linda, la verdad que uno recibe mucho más de lo que va a dar, porque uno, bueno, está unos días ahí y después volvés a tu realidad, pero no, es muy, muy lindo. ¿Ellos son abiertos en el sentido de poder entablar una conversación o se resguardan un poco? No, ellos, en esta comunidad, tienen la particularidad de que sí son chicos muy abiertos, muy comunicativos, muy dados, cosa que no ocurre por ahí en otras comunidades. Es por eso que la labor de la fundación influye mucho en esta cuestión de los niños que sean así más dados y más comunicativos. Bien, y de cierta manera también los acompaña en eso, en el crecimiento, en la formación, en la educación. Exactamente. ¿Cuentan con una escuela allí en el mismo paráfilo? Sí, sí hay una escuela, esta escuela también brinda, hay un comedor en la escuela donde los niños almuerzan y también sí es un medio de contención de ellos. Enzilda, te estaba por preguntar, ¿esta comunidad cuántas personas viven allí? Son aproximadamente 70 familias que residen ahí. Un poco más de 200 personas. Sí, aproximadamente, más o menos, sí, sí, sí. Y me imagino que toda su vida han colonizado ese lugar. Sí, 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 ellos han. Inclusive hay niños que, por ejemplo, que no salen de la comunidad, que no conocen Tartagal, por ejemplo, sí, sí, sí. Por eso es que, bueno, es otra realidad totalmente, otra vida, sí, sí, sí. Bueno, y esa realidad es la que necesita ayuda. Es por eso que está Gilda aquí entre nosotros. En buena hora que existan Gildas entre nosotros, entre la sociedad en estos tiempos. La gente de la zona siempre es muy solidaria. ¿Qué es básicamente lo que se está necesitando? Bueno, básicamente son medicamentos de venta libre, paracetamol, diclofenac, plaxul, también, bueno, insumos pueden ser termómetros, alcohol, provinox, gasas, vendas, guantes de látex. Y, bueno, todo, o sea, es una lista en el flyer, hay una lista pre-jamodo, digamos, orientativo. Vamos a poner el segundo índice donde está la plaquita, chicos, ahí está todo lo que se está necesitando. Lo ponemos en pantalla completa y también está la dirección y el contacto para que ustedes, si están viendo el programa, se comuniquen y ya empiecen a preparar las donaciones. Ahí tenemos, se necesita paracetamol, ibuprofeno, comprimidos o jarabe, omeprazol también, etcétera, etcétera. Son nombres bastante difíciles de mencionar, pero es todo vinculado a la salud. Y después, bueno, elementos básicos como termómetros, algodón, alcohol, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que se está necesitando para ayudar a estos niños de la comunidad aborigen La Estrella de Salta, sumar tu donación a la salita de primeros auxilios. ¿Dónde podemos acercar las donaciones a tu persona o a quién, Arnaldo, también sabemos que se puede dar? Sí, hay puntos de recepción en las giletillas, en el CAPS, en el Centro de Atención de Salud Primaria. Y a Cane Hernando, en Sarmiento 245. O si no, se pueden comunicar a mi teléfono y lo coordinamos, no hay inconveniente. Bien, ahí lo vamos a poner al teléfono que creo que estaba también en uno de los títulos. Ahí está, ahí está debajo de pantalla en el Zócalo. La dirección a Cane Hernando, en Sarmiento 245. Está el teléfono que debe ser el tuyo. Sí, ese. 154-260-614. Sí. Vamos preparando durante estos días la bolsita, los elementos, nos comunicamos y hacemos la donación. ¿Hasta qué día tenemos tiempo, Gina? Es hasta el día 27 de este mes, la campaña. Bien, hasta el jueves próximo. Exactamente. Tenemos una semana. Sí, 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 hay tiempo. Lo recolectado, ¿esto después cuándo se piensa llevarlo? ¿Se va a enviar? ¿Vas a viajar vos? No, esto sí. Nosotras lo enviamos a la fundación. Tiene sede en Buenos Aires y después ellos se encargan de enviarlos a la comunidad en un charter. Bien, perfecto. O sea que eso va a llevar... Mediante encomienda, sí, sí, sí. Perfecto. ¿Hay algún viaje previsto? ¿Nuevamente hacer otro voluntariado? El año en que viene, sí, tengo planeado hacer otro viaje a mediados de año. Sí, sí. Y a lo mejor ha generado desde agosto a esta parte el apego, el contagio de algunas personas amigas tuyas, conocidas, que te quieran acompañar, sumarse también a la fundación. Sí, bueno, uno cuando va se encariña mucho con los niños, con las personas y bueno, cuando vive acá y cuenta la experiencia hay muchos que les interesa o se sienten interesados en vivir también esa experiencia y por eso, bueno, todos aquellos que se interesan en el voluntariado y demás, bueno, pueden ingresar a la página de la fundación, interiorizarse un poco, bueno, de los proyectos y las cuestiones de cómo trabajan ellos en la comunidad y si les parece buena la idea del voluntariado, también sumarse. Bien. Gilda, sos profesional, ¿no es cierto? Soy martillera, sí, martillera. Martillera, bien. Dedicada a la judicial. Sí, estoy recién iniciando, así que no. Iniciando. Sí, sí, sí. Bueno, la posibilidad de generar estos voluntariados me imagino que debe ser muy linda, que se permitan realizarlo y que exista, como yo decía hace un rato, como Gilda, un montón de personas desparramadas en todo el país porque la necesidad está a simple vista, la vuelta de casa o alguna persona que tenemos sentada al lado siempre necesita algo y la solidaridad, el voluntariado es fundamental para paliar esa situación. Así que nosotros te felicitamos desde acá por tu labor, por tu compromiso, por tu dedicación y por tu tiempo. Los tiempos hoy por hoy son tiranos en la vida de todos, pero tomarse el tiempo para este tipo de cosas me parece que te deben reconfortar en tu interior. Sí, sí, es una experiencia muy linda, sí, sí, conocer otra realidad, otra cultura, es muy, muy interesante. Gilda, vamos a reiterar los lugares donde se pueden llevar las donaciones, la fecha y también el número de teléfono. Bueno, los puntos de recepción son el CAPS de las Isletillas y acá en Hernando en Sarmiento 245, mi número es 0353-154-260-614 y la campaña va a estar hasta el día 27 de octubre. Hasta el jueves 27 de octubre. Bueno, esta tarde cuando cargamos la nota, así vamos a poner listado también de los elementos que se están necesitando. Como ven allí en pantalla, son de suma necesidad elementos de sanidad, sanitarios, de salud, allí está la lista. No son demasiado los elementos que se están pidiendo, son muy comunes. Sí, es a modo orientativo la lista, pero cualquier medicamento que sea o insumo de menta libre se puede. Viene muy bien, se aprovecha, se aprovecha. Bueno, Gilda, muchísimas gracias. Gracias a vos por brindarme tu espacio y a todas las personas y las instituciones que están colaborando.